¿Qué pasó chiquilín? ¿Ya vamos o no vamos? ¿Ya te renonaste o no te lo he ganado? Si los bonitos no te valen Vaya, los bonitos no te valen Ya, dependiendo de chile No, es que no le han comido todavía todo Es agua lo que está Vaya No, pero fue por eso Vaya, siguiente reto Para a este de la chiquilín La siguiente cartera Es para la primera chica Que venga hasta aquí con este agua y se lo coma No, hombre No, hombre, que me cago el colmo No, hombre, que me cago el colmo No, hombre, que me cago el colmo ¿Vaya a dónde cayó? No sabemos, búsquelo, búsquelo Búsquelo, búsquelo Uuuuh Mexicano, ¿qué pasó? O sea, que ya me voy a sentir ahí Ahí va vos primero Pero ya tuviste miedo a la caída Yo de ahí me deslizando Vale, vamos a ver Se lo trae, lo trae, lo trae Vamos a ver si se lo come Más que lo, más que lo Más que lo Ya, chiquilín Vaya Ay, chiquilín Están arruinadas, chiquilín Vaya, entonces Este es de la chiquilín Ábralo, ábralo, ábralo Y este es de la Dos sellos de mujeres Hicimos, bá Uuuuh Ok Ah, la chiquilín no estaba comiendo rápido, bá Vaya Entonces Siguiente reto Por esta Miren qué bonito está ahí Está bien chiva, bá Para acá al pisto Y es para el hombre Que haga lo mismo Pero allá Ahí encuentrenlo, papá Busque, busque, busque Encuéntrenlo Hola Un ajo Más que Ay, choco Vos qué vas a hacer ahí, papá? Ay, qué difícil Que lo encuentre Ahí nace un palo Y ustedes nunca lo traen Está osando Vaya, aquí va otro Que lo primero que lo encuentre Aquí Ay, chilo Ay, chilo Ay, chilo Vamos a ver Si lo come, lo come, lo come Para que no pueda salir antes Toma Para mañana Una mañana súper poderosa Hola, chile anda potente ahora Ya dos carteras Hola Ok, siguiente reto para Dama, chica, caballera Yes La metemos otra vez a la bolma ¿Cuál es? Para Hoy sí ya vino con todo el agua Para ¿Cuál era el premio del chile? El premio del chile Todavía sigo esperando Ay, este es suyo El premio del chile Hola, cuando va Es que las patas largas le ayudan Vaya Esta bonita cartera Es Para la primera chica Que La agarre Ay, es que Ay, es que Y no la rama Que pegó, pues Solo cartera La buscan Pues el chile Como ha cambiado Gracias Norma Digo Usted Monas Abra Abra Hija Abra Tal vez hay algo Ay, Dios Siguiente puro Y es Para el primer hombre Que me traiga hasta acá El primer hombre Que me traiga hasta aquí Un sapo En mi casa hay uno Pero sigue, tiene que ser blanco Blanco, sapo blanco Sapo blanco Sapo blanco Salma Solo sacarle Un otro Un otro Un otro Un otro ¿Dónde está? Un otro Voy a buscarlo No me confes Vaya Querían lluvia Aquí tienen la lluvia Miren ¿Cuándo? Andá Que te lo dejo No se van Va Ah Chocolato 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 Vaya Entonces Vaya Entonces Vaya Entonces 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 Nos vamos allá A la grama Mejor y ya seguimos Sí Vaya Allá en la galera Nos mojan las cosas Baja la lluvia Allá El chocolate Pero lleven El lomo Vaya Dicen que hay chocolate Que lo lleven El lomo Porque Así Ven Así ¿Tenía de más opciones Para Sí Para Retos Vaya Cada año La creciente También Miren Ahora Miren 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 Pero ahorita No creo Que caiga Miren 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 Simón Alagrando Aquí De la Miren Miren En Miren 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 que creen ustedes que va a bajar a creciente o no viene con viento como acá es que es que va a contar que baje porque tiene que ver demasiado porque porque la tierra está seca entonces bueno pero ya empiezan a precipitar damos a llama noche a todo se supone que esto apenas comienza la lluvia debe de ser más que todo como eso de las 6 de la tarde como las 4 o las 4 y media pero mire la diferencia cuando llueve con un huracán cuando es de un huracán mire la venta ronazo que hace la diferencia nosotros estamos debajo de un huracán en la orinita si le hacemos caso es que sí está chivo para hacer retos aquí pero 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 aquí vamos a las cosas se desliza ya ves es que está chivo ¡Ey! debajo del palo se puede que se haya un rayo mal día yo no, buen día a la vez la viene a traer. ay hay no se llaman ricas los lecciones con ustedes he vivido muchos a verlos ajá ya va yo quería los León yo me lo he visto ellos si valen ricas a León son león cubanas Ella está rajada, se miraba ya aquí desde la falta de lluvia Nada, mami me dio risa cuando usted tiró la cartera Y yo iba pasando Si, si, en los brazos le cayeron a la mona Aquí salió al otro lado Iba ahí a con la mona Si, lo del ajo Yo cuando la llego Dice que anda el teléfono Le cae el rayo ¿Quién anda el teléfono? Don Johnny Básisela a la Bessie Bessie, ayúdame a grabar por favor Ponga el más famado Ponga el más famado Definitivamente Bessie, tienes que grabar vos Siempre el más bruto Siempre el más bruto, se lo damos Ahorita está bien para estar innovando No, en moto, en moto ¿Qué hora hay? Pues... Andamos en moto No, no se lo puede mojar así Ah, sí, no me acordaba Ah, a las 4.38 Hijo, ya se ha comprado y no lo he visto Hay que comprarle el espejo y la manecilla Oiga, compraste ya, lo que no pone el chele Peppa Pig Bessie Hacerle como la Peppa Pig Hola ¡Hola, diablo! ¡Hola, diablo! ¡Quiero ver! ¡Quiero verlo, Johnny! Don Johnny que chivo andar aquí que rica lluvia ahorita fuera terminando la nayeri de regalo Julio hasta ahorita se va dando cuenta que esta lloviendo esta lloviendo Don Johnny te lo ve? hoy si ya hoy si ya hay un rayo hoy si ya hay un rayo Julio tenes? tenes? tenes la camara si me caiga un rayo que me caiga junto a mis amigos jajajaja jajaja va Bessy pensé que era mi amiga hasta la Bessy corre amiga amiga cabal a tu talla ahi si va acaban 50 mirad 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 carajos No se queda porque lleva la medicina atrás. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? ¡Me va bien asentado! ¿Ten moto, don Johnny? Sí, está buena para eso. Bien.